El Dr. Humberto Dionisi ¿Cómo es tu caso? Hablando de que no solamente tenés la parte de la pesquisa del paciente, sino la cirugía posterior, ¿no? Bueno, te voy a contar un poquito cómo estamos haciendo esto de la pandemia del COVID. Bueno, básicamente hace un mes atrás suspendimos las cirugías electivas, es decir, toda aquella cirugía que pueda esperar que no sea de urgencia o no sea oncológica, se suspendió. Y suspendimos también el consultorio al cual hemos reabierto recién hoy, o sea que estamos inaugurando nuevamente la atención al público, por supuesto, con turno y con un horario disminuido, como para no tener tanto movimiento de gente y no arriesgar a nuestras pacientes al contagio con el virus. Básicamente lo que buscamos es tratar de mantener la consulta ginecológica de la paciente que necesite realmente tener a un médico y poder preguntar y hacer la vida normal, ¿cierto? Dentro de esta época loca que nos está tocando vivir. El viernes pasado tuviste una reunión con todo el grupo nacional que son expertos en cirugía ginecológica y por sobre todas las cosas mínimamente invasiva. ¿A qué criterios llegaron a la hora de abrir paulatinamente estas cirugías no de urgencia o de emergencia para nuestra gente? Mirá, tu pregunta es muy interesante porque a partir de la pandemia se han planteado interrogantes con respecto a la cirugía. Por un lado lo que acabas de decir vos, la cirugía la activa, y luego si la cirugía de urgencia o la cirugía oncológica la íbamos a hacer de la misma manera que la veníamos haciendo, es decir, por la paroscopía o era mejor hacerlo por la parotomía, etc. Yo, ¿te acordás que soy director del board de la Asociación Americana, de la AGL? Bueno, en un statement que hicimos con ello, en una declaración, hablamos de la necesidad de desafectar la cirugía la activa, mantener la cirugía de urgencia o emergencia, y la oncológica aquella que realmente sería necesaria para que no cambie el pronóstico de la enfermedad de la paciente. Con respecto al borraje, llegamos a la conclusión que no hay ninguna prueba que justifique el cambio de borraje, es decir, que si nosotros la cirugía la hacíamos con un borraje laparoscópico, la podemos continuar haciendo con un borraje laparoscópico, por supuesto con todos los cuidados que requiere ahora un quirófano, para que no haya riesgo, no solo del paciente, sino del personal que trabaje en el mismo. Es el doctor Humberto Dionisi, nuestro especialista en cirugía ginecológica. Continuamos, esto es para Susana. Susana